El padre Jinson Lomas, vicario judicial de la diócesis de Ibarra, informó sobre las reformas del derecho canónico. Entre los cambios se encuentra el proceso de la anulidad del matrimonio. Son 21 cánones que han sido, algunos son nuevos, otros pues son reformados, para dar la celeridad a los procesos matrimoniales, más en este caso. Entonces lo que el Papa nos pide es que no se quede estancado muchos años las declaraciones de anulidad en los tribunales eclesiásticos. Revisar las circunstancias antes y durante la celebración del matrimonio eclesiástico, para luego determinar si existe causal de anulidad, es la principal función del tribunal judicial de cada diócesis. ¿Por qué existe la anulidad matrimonial? ¿Por qué se declara nulo un matrimonio? Puede ser por diversas razones, pero las más importantes en el canon 1095 para por segundo, que la gente siempre va por ese, que dicen que se casaron muy jóvenes, no sabían lo que hacían, que les faltaba madurez. Para iniciar con este proceso se deberán acercar al párroco quien dará indicaciones para realizar la solicitud de anulidad. El obispo dará la autorización para que el tribunal de primera instancia investigue los causantes de la solicitud. Es decir, usted presenta un libro de demanda, que es una historia de su vida, como fue antes del matrimonio, en el matrimonio y después del matrimonio. Entonces usted cuenta y todo. Entonces una vez que el obispo le da el proveído, que se llama así, dice, manda al vicario judicial, al tribunal, dice, entonces estudia en este caso, a ver si es que es procedente o no procedente. Entonces nosotros nos reunimos con los jueces y le analizamos el caso. Los cambios del derecho canónico es para apresurar la sentencia de anulidad. La iglesia católica no puede divorciar, divorciar es cortar. Lo que se busca es la verdad, si hubo no consentimiento para realizarse el matrimonio, es lo que informó el padre Lomas. Celeridad pues no quiere decir que vayamos como locos y algunas personas piensan eso, de que este papita como es tan bueno, dice, ahora ya todo el mundo puede divorciarse. No es así. Que hacerles ver de que lo que Dios da a unir no lo hace para el hombre y no todos los matrimonios son nulos, no hay nulidad matrimonial. Entonces para nosotros todos los matrimonios son valios. De igual manera la iglesia trabajará en mejorar la formación para los matrimonios. Pero lo que el Papa quiere es que ya no se den estos problemas, sino más bien de que los sacerdotes, ellos sean los encargados de formar un equipo parroquial en donde se les dé a conocer este tipo de cosas, de que el matrimonio es para toda la vida. Con cámaras de Dign Mafla, Elian España, Presmo Informativo.